Cáncer, la Venus de hoy en Tauro, en semicuadratura con Neptuno en Pisces, trae una ola de nostalgia y anhelo de conexiones que tocan el alma. Es posible que se encuentre soñando con relaciones pasadas o anhelando un compromiso emocional más profundo. Este es un día para ser consciente de los límites entre el anhelo y la realidad. Es importante diferenciar entre las necesidades emocionales genuinas y las versiones idealizadas que tu imaginación podría evocar. Concéntrese en crear conexiones reales y significativas en lugar de perseguir ideales inalcanzables. Este aspecto te anima a nutrir tus relaciones actuales con tanta pasión como sueñas con el ideal.